¡Lanon Pie! La costilla, chorizo Lo ganó, se vino por acá rápido ¡Ahí está! ¡Wow! Ahí está la mitad nomás Oh, ahí está El cerdito Al carbón Ahí dice, el cerdito al carbón Para toda ocasión Este es lo que no ¡Ay, está la chichabón! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Sí! No quiere entender el carbón Pero que tiene bien entendido ¡Sí! ¿Lo probamos? Me necesita ya bien ¿Eh? ¿Cómo le digo al youtuber? Sin ofender ¡Oh! Vamos a ir a comer chile Pero sin ofenderlo Hostia, chicharrón, lechón, carne asada ¿Cuántos? ¿Ustedes van a comer esto también? No, no sé